Bandita, yo sé que hay muchísimas opciones para comerse una torta ahogada en Guadalajara. Pero por cuestiones de tiempo, yo escogí esta. Viernes 10 de la mañana y llegué a este lugar que se llama Tortas Ahogadas, el Príncipe Heredero. ¡Chequense! Había bastante gente y aquí se ve que las tortas ahogadas se venden como pan caliente. El show está así. Primero me formé para pagar. Yo escogí el paquete 2 que incluye una torta ahogada, dos tacos y un agua de sabor. Después te tienes que formar en la otra fila, ya sea que pidas para llevar o para comer en el lugar. Y después de 15 minutos de estar formado, me dieron mesa. En la mesa te ponen estas cebollitas, esta salsita y limones. Y así es como luce mi torta ahogada con sus dos tacos. La torta lleva frijoles refritos y carnitas con un virote bañado en salsa de jitomate. Y a un lado mis dos tacos con repollo. Y tiene muy buen sabor y sazón. Luego le puse de la salsita que pica. No manchen, ya se me hizo agua la boca otra vez. Y va pa' dentro. ¡No hombre! Una chulada. Luego le puse esas cebollitas encima con su limón. ¡Qué buenas están esas tortas! Luego le tocó el turno a los tacos. Estaban rellenos de papa. Ahí les estamos clavando el diente. Y a los tacos también les damos un super like. Ahí me pusieron más salsita de jitomate. Pero la verdad no quise ponerle más. Y lo acompañé con la tradicional agua de horchata. Que también me gustó mucho. El servicio, a pesar de que tienen bastante gente. Puede ser un poquito caótico. Pero estuvo bien. Y pues la verdad. A mí me gustaron estas tortas. Y la próxima vez. Ya iré a otras. Y esta fue mi experiencia bandita. Y les recuerdo que me sigan en mi Instagram. Ya que ahí subo la dinámica. Para invitar a comer a mis seguidores.